Y bueno, la importancia de este proyecto es combinar eso, una preparación académica profesional con una preparación deportiva profesional. Creo que eso se puede hacer, lo hemos visto, es un modelo que en Estados Unidos funciona muy bien. No tenemos que copiarlo, tenemos que adaptarlo, tomar las cosas buenas que hay de ese modelo y es lo que estamos tratando de hacer. Tratar de formar desde pequeños a estas personas con esa mentalidad de que tengo que tener una preparación académica y tengo que tener una preparación deportiva. Y creo que pueden ser las dos a nivel profesional. Entonces ese es el proyecto que tenemos. Creo que repercute socialmente muy fuerte en la región, sobre todo en Celaya, al abrir un nuevo equipo, tener espacio para un número de jugadores, 23 jugadores, 24 jugadores que pueden desarrollarse dentro de su ciudad y dentro de la región. Y bueno, por supuesto que sea parte del proceso de la formación de los futuros jugadores que tendremos en nuestro primer equipo. Gracias.